Alto y claro de Delta Vale, bueno, nosotros señores... A ver, Stroe, tú vas a ir de caza hoy Así que vete preparándote... Titano... Titano, y por si acaso... Vas con M81 Indicativo, cobra 0... Digo, Póker 0... 85, 80 y 70... Eso es Vale, está coger... ¿Cuánto está la monta a final? Vale Sí, van ellos... Vale, vale Vale, vale, Alejandro... Revi, Lachuta... Vale, vamos a hacer 4... Me va a tocar volar Vale, no sé cómo vamos a organizar Pero vamos a tener que llevar cerca O sea que... Bueno, de momento... De momento la espera, vale Vale, que se la han enviado... Unan 21... No pongo yo atrás... Ya 3... Que no sé cómo... Bien, aquí Quebec para... Bravo y Delta... Van a ser solo Bravo... Solo Bravo, ¿de acuerdo? Bravo en Frecuencia 40, por favor Skyler es nuestro... 1... 1... ¿Cuguete... Titano? M2... Chicos... Los de Delta... Delta me recibió... Todos 40, ¿vale? Por si necesita aérea... Comunicado porque... Hay que cambiaros a 40... Todos en 40... Los de Delta... No tengo la telemetría... Ok... O sea, que me ponga cuál... Dime... No estamos a Delta... Eh... Tuve una canción... Te dargo el canto, ¿ok? Sí... Todos en 40... Vais a ser solo Bravo, ¿de acuerdo? Sí... Telemetría... Te puedes poner el... El recluta irás con... Con el sargento varo... Binomio 3... Y no llevamos a ser binomio 4... Si queréis... Y... Ya tengo la telemetría... Te ahora se me explica... Por favor... Que... Que... Ahora te digo a los... Los niños... Que... Uso... Que cojo papel y... Ponte... Si te quieres... Ponte un arma bueno... Canta... Eh... Rick... ¿Quién me padrinó? Vale... En los... De transporte... Los helicópteros... Eh... Es importante... Que lo de... A los tiradores... Los dejéis... En el punto de... Donde está el objetivo... Y a qué distancia... Eh... Cuidado con la... Con los pueblos cercanos... ¿Vale? Por si vais a volar por ahí... Si no te preocupes... Vale... Habrá que dejarlos en un punto o en el otro... Como que en un punto o en el otro... Hay tres... Hay tres puntos de tiradores... Si... Tres posibles posiciones donde puede estar el enemigo... Ah... Vale... Y hay que averiguar en cual... Y cuando lo averiguamos... Bien... Pero con un equipo de tiradores... Y les vamos moviendo de un sitio a otro... Eh... Ah... Vale... Bueno... Como veáis... No hay gente... Padrino... Vale... 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 Ok... Porque necesitábamos seis equipos... O sea... Tres equipos de tiradores para hacer esto... Vale... Vale... Los tenemos... Eh... No te preocupes... Que se vayan... Con aire ahí... Cuidando... Que se diviertan... Ok... Dime... Necesito... Este... Este es el A... Eh... Padrino... Dime... Puedes marcar... Eh... Estoy en... Canal de grupo... ¿Vale? Es... ¿Eso la base? Justo... ¿Me hablas a mí? Sí, sí... La Padrino... Coño... Te hablo... Que si es... Esa la base... El perímetro grande... Eh... Perímetro grande... Ah... Vale... Sí, 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 sí... Vale... Sí, sí... Está la base nuestra, sí... Chicos... Dame... Darme copiado a todos... Por radio... Copiado... 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 No tengo la base... Vale... No me sale... Es que él es copiado... Otro copiado... Vale... Oírme, chicos... En el mapa... Si os ponéis sobre la base... Eh... Canal de grupo... He dibujado... Perímetro exterior... Vale... Y si sufrimos un gran ataque... Nos reduciremos... Nos reduciremos... Nos reduciremos al perímetro pequeño... Que básicamente es este pequeño complejo... Vale... ¿Dónde lo tienes? Eh... Ahora mandaré binomios... A patrullar... Perdón... Hombre... No tendría mal para que nos cubran... Pero... No sé... Que es otro lado... Para mirar la zona mejor... ¿Belucas? No... Sí, te lo mando a la mitad... Pero... No me gusta esta vez... Ah... Simplemente eso... Te mando... Vale... Vale... Sí, 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 sí... Te mando... Te voy a mandar un mago para la zona... Eh... Voy... Seguramente... Este es Revi... Revi al... Eh... El baile que traes... El titán... 60... Para que haya... Enlace de radio... Pero ponte tu delante... Por el... Enlace de la zona... Vale... No puedo... Eh... La comunicación con mago... Es por... 81... ¿No Revi? 81... 81... 81... Para el drone... Yo para... Decirla... Nada... Vais a dejar el alcance de radio corta... Me parece... Yo tenía una... Dice, tengo una... Dice, tengo una... Porque... Vamos a llevar... Vamos a desplazar... Vale... Básicamente... Básicamente... De alto... Eso es... Vale... Eh... Bien... Eh... Bien... Eh... Escuchame... ¿Este es uno de estos de base? Y en la zona donde pone desembarco? Vale... Vale... Porque como entre... Alto... Un kilómetro y medio... Dos kilómetros... Eh... Eh... Llevo aquí a más cosas... Viste Revi... Un kilómetro mínimo de altura, eh... Vale... Eh... Este... Pero... ¿Cuál será? ¿Un Lárcer o uno de...? Ah... Falta Wilders... Falta Wilders... Lleva conmigo... Falta Wilders... Falta Wilders... Falta Wilders... Falta Wilders... Bien... Eh... Aquí Quebec para toda la malla... Eh... Equipo... Bravo Delta... Eh... Empiecen a... Por favor... A patrullar la base... A tomar posiciones... Gracias... Aquí... Charly para... Para... Vale, chicos... Pues el canal de grupo... Tenemos todos asignados... Nuestro... O sea... Nuestro objetivo... Vale... Cada binomio que se vaya a su zona... ¿También hay metralladores? También hay cuatro en movimiento... Lestuza y Alejandro... Vosotros... ¿Estoy contigo yo, no, Abel? Vos vais a llevar a Charly... Ya... 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 ¿Para tenido? ¿Estoy contigo, no? ¿Estás conmigo? ¿Eva en la noturna? Eh... Sí... La mochila... En el chaleco... Pero... Se está haciendo de día, eh... Bueno... Pero... Me interesa tanto... A ver si sale todo bien... Porque está... Está todo por activadores, ¿no? Sí... Pero claro... Al ser todo dividido... Eh... Varios sectores... Es normal, ya... No... Que... Al ser... Varios sectores divididos... Pues... A ver cómo... Como sale... Ya... Última vez no salió... El server petó... Se va... Retrasando las cosas... Y tal... Quebec... Defensa de base... Inicial... Recibido, bro... Recibido, bro... Recibido... Recibido... Esa es cómo actúa... Arma 3 en los servidores... Ah, ya... Pero bueno... Tengo fe... Que va a salir todavía... Recibido... Recibido... Perfecto... Recibido... 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 Perfecto... Betu no ha contestado... ¿Sabes? El Whatsapp... Tienen limitaciones de... No... No ha leído el grupo... Yo... Es que estaba conduciendo... Eso sí... Pero me refiero a que... Me ha contestado... Betu... A lo que le dijimos... Lo del factory... Ah... Eh... Aquí uno... Prueba de radio... Se me recibe... Alto y claro... De dos... Eh... Charly... Aquí... Quebec... Eh... Le recibo... Sí, le informo... Tienen... Un helicóptero... Un helicóptero preparado... La zona al otro lado de la pista... Eh... Respecto a la zona de aterrizaje... Pónganse de acuerdo con los pilotos... Y... Ellos... Y ya... Voy... Voy a aprobar el SEU... A ver si me va bien... Recibido... Ah... Ya voy... Póngselo... 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 Binomio 1 en su zona, haciendo patrulla. Binomio 2 en camino. Recuerda toda la malla que el médico está en binomio 2. Aquí, Quebec, para toda la malla. Estamos iniciando la operación. Quebec, aquí, Sierra. Iniciamos movimiento hacia ese marco. Cambio. Corre, procedo a llevar el dron, oye, el dron, el póker al otro lado. Señor, aquí, Rostro. Tengo un problema con el audio. No escucho el audio del juego. Me tienes que remitear. ¿Hay algún problema para entrar? No, no, negativo. Me parece que si no mueres, tu slot se queda intacto. Venga, pues el Rostro va reviciado, ¿vale? A ver, ¿se oye la música? Sí. Ah, vale. Entonces está yendo todo perfecto. Vale, pues nada. ¿Es que le pasa el Rostro? ¿Que no me enteré? Que no escucha el audio del juego. Ah, vale. Venga, reiniciar. Ok. La lancha, vale. Eso es. Ya está, vale. Vaya, pues no me ha gustado. Aquí, un nuevo movimiento por el norte. De la base. Eso de que tengamos contra que defender base no me ha gustado. ¿Eh? Tu idea. ¿Por qué? No es todo el rato defender, ¿eh? Cuatro, vaya a apoyar a uno. Cuatro movimientos. Eh, interrogo explosiones en base. Reportado contacto. Eh, dirección. Norte puro. Interrogo posición de los enemigos. Aquí algo cero uno, como Quebec. Eh, volveré dentro de unos instantes que tengo que ir a dejar a un pasajero. Recibido, Quebec. ¿Soy los que estás encima de la colina? Aquí una firma. Estoy yo solo. Eh, creo que he abatido todos los tangos. Cambio. Bueno, viene más. Viene más, viene más. Nos asomamos por la colina para darte apoyo. Sierra, aquí, Quebec. Posición. Quebec, aquí Sierra. Estamos, eh, yendo a la zona de desembarco. Cambio. Eh, ya, eso ya lo sé, pero si puede ser un poco más preciso. Justo al norte de la base. Recibido. Voy a dejarles a su operador de dron en la zona, cerca de la posición, para que tengan contacto con la radio. No, en general, hablando por radio no, no oigo. Uno, estado. Sierra. Aquí uno en la colina, abatiendo tangos, cambio. Si puedes, a, a marcar con láser uno. Afirmo, un momento. Ha abatido uno. Se ve bien sin nocturno, eh. Estoy marcando con láser zona de mi hija. Ah, pero prefiero verlo. Recibido. La relación con otra nave, donde están, donde están, ¿sabes con el láser? No, 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 no. ¿Es lo tú, padrino? No, no sé dónde. ¿De dónde? Ya está, abatido, abatido. Vamos justo antes. Binomio 2 en posición. Oído 2, mantenga en su zona. Eh, contacto en... 3.20. No te cuido, los tienes en el bosque, los tienes en el bosque. Te marco con láser. Equipo Sierra, tiene la su operativo de control de dron en la zona. Sierra recibido. Recargo. Aquí uno avanza un poco al norgusque, a ver si me viene por la otra colina acá a mí. Se siguen habiendo ahí, eh. Eh, padrino. Dime. Que tienes uno por. Que tienes uno por. Es donde estoy marcando, pero no lo veo. Si lo ves tú. No, no. Y otra es tuya, yo no veo nada. Pues está por ahí, eh. Oye, he echado un vistazo al otro lado de la montaña. Aquí el otro de nuevo operativo, voy a mi posición. Oído, necesitan apoyo en las colinas de Norte Puro. Voy para allá. Si, ¿tú me oyes? Vale. Bravo, aquí Argo 01. Me pongo Seus, momento. Vale, toma la mano. Ah, estoy claro. Sí, sí. De Bravo. Le informo, eh, Argo 01, Quebec, en aproximación desde el Norte a la base. Interrogo, eh, ¿tenemos un helicotro aliado por Cuareta? Recibido, voy para allá. Afirmativo, voy a aterrizar, Quebec. Recibido. Recibido. Aquí uno, sigo en la colina, sin novedades, cambio. Oído, cuatro, puede retomar su patrulla. Recibido. Recibido. Regresamos a las torres de control. Eh, dirección. Justo me estaba antes, enfrentado por el caminito de tierra. Sí. Eh, dime, informo, tenemos tango al norte nuestro, al norte de nuestra posición. Oído, binomio uno, cuando estén vayan hacia Norwich, es que a una posición alta, ¿vale? Vamos a coger la torre. Bravo, aquí que ve que embate de nuevo. ¿A la altura? No sé, tú, tú mandas. O tú digas. ¿Tú mandas? No, yo no. No, no, no. ¿Tú mando un tiente? En esta ocasión sí. No, 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 no. Así aprendes, a ver si es un error o no, ir para ahí. Tú verás. Yo solo digo que aquí estamos fuera de base, no digo nada. Cuando estéis los dos juntos, me avisáis. Ya, estamos fuera de base, pero es que dentro de base es peor que fuera. No sé, si caemos, no ha sido complicado que nos recoja, pero a lo mejor defendemos mejor fuera, no sé. Estoy muy nervioso, padrino. Estás poniendo muy nervioso. Espérate, me voy a quitar el silenciador. Bien, aquí uno viendo tangos por la dirección este, por la carretera de entrada a la base. Cuatro, movilice ese negativo. Cuatro, mantenga. Ahora subí a la torre. Me quedo por aquí debajo. Me tiro un pistazo. Pistazo de Zeus. Pino Mio 2, estado de su situación. Abriendo fuego los tangos. Pistazo de Zeus. 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 Vino mi A4, acerque esa posición Torre 3 cuando pueda Recibido, Brisa 01, vuelve a atravesar Creo que estamos en Torre 3 Oído, pues entonces desde Torre 3, Asunor Whisky, por la carretera principal Aquí quedó información de explosiones en base No vemos nada porque nos tapa la montaña Si se acercan a la base, no les dejamos que penetren en un perímetro exterior Recibido Quebec, me retiro a Torre de Control Si quieres tomamos la colina de 39 y damos apoyo a 1 Oído, perfecto Vale, movimiento 4 ¿Tarino? Ahora te sigo Ok Pobarde, gallina La voy yo solo, no te preocupes Estoy controlando que vaya todo bien Está yendo todo perfecto por ahora, no estoy haciendo una con el seo, solo mirando Al binomio 1, desde nuestra posición le estamos quitando todo lo que le están subiendo por la colina Ok, recibido Empezando La Marca oposición de binomio 4 por si caigo, que estoy solo Abel, estamos a tus 9, binomio 3 Recibido 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 No, negativo, le escucho bien Sierra, le escucho desde base 5 de 5 Recibido A todos los binomios, posiciones actualizadas de sus patrullas o sus sectores Te dos informo que hay tangos en Sierra del aeropuerto, dentro del complejo D2, el tango ha sido eliminado No, no, nas, no, 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 se blownó Gracias. 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 ¿Eso es la granada... ¿Sos vosotros los que las estáis tirando o las tiras? Sí, sí, soy yo, eh. Binomio 4, eche un ojo de vez en cuando a las carreteras principales de acceso. Eh, negativo, tengo tangos por el poblado de Binomio 4. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De la base. Recibido, eh. Los tienes que tener en visual, uno. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dele indicaciones. Indicaciones, indicaciones, indicaciones a póker de apoyo aéreo cercano sobre Charlie. Recibido. No hay. Pues echar un ojo en orejo en orejo, vuestra. Cuatro, avanza un poco más. No hay. 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 Eh, negativo, negativo Hay más tangos en el pueblo, marco con láser Bueno, pues esto es para nosotros ya Vino mi 1 y 4 Eh, hacer Supresión sobre ese poblado, ¿vale? Matar a todos los que veáis Recibido de 1 Recibido de 1 Recibido de 1 Recibido de 1 Recibido Ahora te los mando Recibido de 1 Interrobo, ¿alguno de vosotros ha lanzado con unas granadas 3... Ahora mismo, 3 rotas? Primero, 1 Se acercan por la carretera principal 1 Estoy sin cargador Oído, nos estamos moviendo 4 para dar apoyo O sea, 3, perdón Tengo que romper posición Oído Oído, estamos binomio 3 intentando ir a tu posición a dar apoyo Deberís hacer 1 para pegarse O solicito permiso para calentar motores 1 no tiene visual de esa colina 4 Estoy volviendo a base, no tengo muición Se me aproximaban todos por mi colina Tienen que estar subiéndola Ok, recibido En la carretera principal 1 En la carretera principal Ok, recibido de 1 Entrando por la base 0-1 en 85, por favor Brisa 0-1 en 85 Cuatro estado Entrando por la puerta principal para coger munición Eliminado, eliminado No disparéis más sobre el tango ese Cuatro entrando por la puerta principal ¿Claro? Eh, binomio 1 bien Uuo verde Rick Eh, aStroe Que no... O sea, si va a disparar Que pide permiso antes Por si acaso dispara a algo que no tiene Que disparar Lo veo patrullando por ahí dando vueltas No, es que me han pedido un ataque aéreo ahí No, 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 a ver, que solo pide permiso y a ver si va a destruir algo que no quiero que destruya Los blancos nos ha marcado Nick, eh Ah, no, sí, sí, está correcto, está correcto Tenemos un problema de inteligencia, Stroe, pero no hay problema, procede con la misión Es que hay otro punto que no quiero que destruya un avión Stroe Sí, está disparando, está disparando Vale, el 4 vuelve a su posición Sí, proceda con la misión, hubo un problema, un malentendido de inteligencia, procede Vale, chicos, acabo de destruir un bug, si estáis recargando el arma, no hables por radio Porque se cancela la animación y os quita el cargador Un momento, espera, brisa cero, revisa de los tiradores Ahora entiendo por qué me casi un minción tan rápido El tercer de los casos, 7-0 Esta misión realmente dependemos de los tiradores, así que si ellos no cumplen su parte, no vamos a avanzar Esperemos que no les maten Sí, son dos nada más Ya le dije a Chuyi que cuando cumpla un objetivo, que ya cumplió uno, que pase el siguiente, que pida transporte o lo que sea Ya lo ha pedido, ya lo ha pedido Ah, vale, vale Última transmisión Esto... Intento con... con la operadora Eh, en principio negativo, si has... a ver, no es un objetivo, simplemente es un apoyo Has soltado lo que tienes, si estás en munición, vuelve La zona de llamas, ¿no? El edificio de la zona Eh, si... si has tirado las bombas, vuelve Vale, cuatro vuelve, están en la misma posición Ok, recibido, tenemos múltiples en 15, la carretera principal, otra patrulla nueva Vale, encargaos de eso, tengo tangos por mi... por mi... por mi este Desde la antena, dirección 20 grados, la carretera principal, saliendo del vuelo, por lo menos unos 10 400 metros Eh, binomio 2 Puede... juntarse con binomio 2 para dar pollo en la carretera Oído de dos A ver, ¿en qué puta frecuencia está suji? Ni idea Eh, no, ¿qué pasa? Lo siento Uno está siendo ocupado, ¿no? Ahora suben por nuestra luna y tenemos múltiples Hacemos fuego sobre ellos, binomio 1, tranquilo Yo creo que me lleva la 70 Eh, dos aproximado más 12 a 1 Dos aproximando 12 a 1 Eh, binomio 1 por vuestro whisky, vamos a entrar binomio 2 Ok, no subido Pregunta, Nick, que hay que destruir los vehículos o con asegurar la zona vale Eh, hay que destruir el... para completar la tarea hay que destruir el vehículo Tal cual pone en la discreción Tema 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 Mago, aquí, Quebec, ¿me recibes? Estoy a 0-1, aquí, Pegaso, ¿me recibes? Eh, Quebec, ¿qué hagan? Eh, simplemente quería saber si estabas vivo o vi. Repito la comunicación. Solo quería información, saber si estabas bien. Adiós. Mucho susto. Tenéis fuertes, no hay enemigos ahora. Ten cuidado, titano. Mente más arriba. La comunicación es posible. Bueno, me arregrupo contigo. Mente. Cuatro, estado. Eh, operativo, verde, limpiando todo el pueblo. Vale, la dos ha cumplido su parte. Sí, eso vi. Ahora que... ¿Ha quedado alguna parte conjunta o algo? Eh, si otra parte necesita apoyo, sí. Se la piden. Vale, regresamos al lado de Don Charlie. Vale, voy a buscarle. Oye, si quieren limpiar la zona, pueden limpiarla también, ¿no? Como quieran. Aquí uno con problemas de munición ya, ¿eh? Oído, intenten mantener junto a dos, uno del binomio y el otro que se vaya a base, rearme, con cargadores suficientes para él. Yo les recomendaría que limpiaran la zona por si el objetivo está ahí, ¿eh? Que era uno de los puntos... O sea, cuando salta la tarea de observar es porque los francoteadores han llegado a esa zona, pero no han dicho que esté el objetivo ahí. Por si ven que salta la tarea buena. Ah, vale. O sea, mi recomendación es eso, que limpien la zona y que miren bien los cadáveres. Uno bajando por sur, que sería el norte de la base para que ha demonicionarme. Oído, lo dicho, ¿vale? Lleva suficientes cargadores para ti, para Skyless. ¿Qué? Sí, te he entendido. Sin tráfico aeronotificado, viendo en calma, autorizado a aterrizar. Recibido. ¿Cómo andas de combustible? ¿Qué? Recibido. Sí, sí, recibido. A 50%... Me viene a múltiples tangos. Bingo, bingo y pa' casa, ¿eh? Que no tenemos piloto, espera a buscarte. ¿Qué? 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 Brisa 01 aquí pegado, ¿superecibes? Bueno, ahora de cargarlo, tío. No tenemos alcance. Nick, ¿a qué le estás a Nick al final? ¿Qué va a ser? He dicho que limpie, pero no me ha respondido. Uno, ¿cómo está ahí? Aquí uno en colinas, tal vez, el camión. Que alguien tenga enlace de aérea. Recibido 01. En cuanto tenga el paquete en el nuevo punto, regresa a base inmediatamente. Gracias. Gracias. Aquí uno se aproxima por el norte de la torre, cambio. Dos entrando por vuestro whisky. Lo que os ha salido es el F-18 de este. Deben recibir. Regresamos al policía. Regresamos al policía. No, seguramente no lo he recibido. Brisa 01. Aquí Pegaso, ¿me recibe? Bien. Le indico. Lleve paquete. Lleve paquete. Y regrese a base. Regrese a base. Nostro subiendo por vuestro sur. Dirigiendo a la torre desde la base. De vez en cuando que estarás hablando con Sierra, si necesitan algo, avísanos tú, ¿vale? Que sí, sí, que tienes alcanza con nosotros. Nada, tranquilo, tranquilo. No les molestes. Solo si necesitan algo, se lo haces a base. Está yendo bien de rendimiento, ¿no? Sí, muy bien. Joder, pues hay tres sectores activos, tío. Recibido a poca redesa base. Poca, ok. No, Roger. Eso es. Copy that. Oh, Roger, me parece bien. Están disparándonos en la base por la que te sea más cómoda. No hay viento. Ten calma. No hay viento. No hay viento. No hay viento. Recibido a brisa. Estamos bajo fuego. Darío, no voy a cubierto. Voy. Un mago aquí que me cae adelante Bien, tienes que encender el Ponerte la pantalla de visualización Encender el láser Fijas el objetivo con la T, Tango Y una vez está fijado Lo disparas Es vainilla En principio es negativo Si lo haces bien no deberías tener Un problema Hay un poco de liberación Bravo, aquí Quebec Adelante Estamos recibiendo fuego en la zona de aire del aeropuerto Oído, mando a alguien para allá Binomio 2, mira a ver si puedes echar un vistazo a la zona de la pista de aterrizaje Binomio 2, en camino Aprovecha y cuando estés por la zona date una vuelta y remuniciona Que interrogo explosiones en la base De 2, la pista de aterrizaje está caliente Brisa 01, cancele, cancele, cancele 1, mantenga cobertura sobre la carretera principal Binomios 2, 4 y 3 Volvemos a base Recibido de 1 Recibido de 2 Quebec de Bravo, interrogo las explosiones en base Bravo, aquí Quebec, ¿me recibe? Bien, le informo Han acabado de derribar un F-18 con un RPG en la puta pista Oído, tengo a dos Binomios yendo para base Tenemos RPGs en la zona Tangos en la zona Sur Whisky Sur Whisky Binomio 2, por vuestros sectores Sur Whisky hay gente Voy a intentar sacar al piloto de la zona Necesito apoyo en esta zona ya Estamos en camino Estamos en camino Binomio 1, muévase y tomen posiciones en torres 1 y 2 marcados en el mapa Estoy avanzado ahora Ok, recibo de 1 Estado Binomio 2, 5 y 3 Estado Binomio 2 En la pista Lima Oído, necesito que tomen torre y marcada Ahora le digo Vale, necesito que vengan aquí a donde tenemos el espalda Necesitamos un médico Aterrices directamente en la zona de la antena, por favor ¿Lo digo, no? Así que viene ¿Está vivo? No, no creo No, no está ni en el avión Ministro y el control civil está manteniendo paso para el INTE daría dos épices que se le pongo un segundo con cover, rápido listo, ya estoy aquí dice, cubrir a la esquina me faltaría algo, pero te voy a levantar, ¿vale? para que puedas subir a ver, no quiero decir que me acabe a ver, no quiero decir que me acabe oído eso te iba a decir, ah, sí, vale eso, que sacas esa estroes, ya está uno en la zona se, se va, se va el piloto, no se queda quieto estroes, baja Gracias. Vale, pues abre la puerta y tira una, que rebote para aquí, para la izquierda. Vale, suave, poco a poco. Vale, estoy aquí dentro, eh. Lince, Wilder, vais a entrar por la otra puerta, rodead por aquí detrás y entrar, rápido. Lois, también. Vamos. Ahí ya. Voy a ir a por cover, ¿vale? Sí, voy por la del lado derecho, eh. Vale, pues luego dentro. Vale, primero vamos a despejar. Lois, dime, ¿cómo va? Lois, dime, ¿cómo va? ¿Qué ha sido eso? Bueno, es tú. Una granada dentro. Lois. Eh, Lince, lo vais a tener justo enfrente, ¿vale? En la otra pared. No tengo cubierto. Me cubro el frente, Lois. Vale, estoy sin tiro. Vale, voy a la siguiente puerta. ¿Está seguro, Augusto? ¿Tenéis uno a la derecha? Tenemos uno, eh, justo entrando a la derecha. Segundas habitaciones. Lois, a la derecha. Tirad una flash. Y está ahí el tío. Quietos, eh, voy a lanzar una flash. Quietos. Lois, meto la flash. Paisa, ven pa' aquí. Arriba, arriba, arriba. Lo saco, lo saco, Paisa. Alto. Rápido, Paisa, rápido, rápido. Vale, Lois, te lanzo la flash. El brazo que está más suave lo vendo yo. ¡Lazada! ¡Quieto, quieto, quieto! Tenemos personas en el edificio de dos plantas justo que tenemos enfrente, rumbo 180. Vale, mantenemos y aseguramos este edificio. Vean, Sean, cuando dan los rasters pa' adentro. Nadie sale de este edificio, eh. Que ha estado adentro y cerrar toda la puerta. O sea, mételo ya. Cuando salga la cabeza. Pruebe el lado derecho, por favor, Builder. Vale, le quito los torniquetes. Vale. Vale. ¿Batido? No. Negativo, negativo. El de arriba no era la compañera, ¿no? Bravo, ¿qué quieres, cara? Perímetro exterior de la base comprometido, ¿vale? Nos hemos reducido a un perímetro interior debido a falta de... ...de... ...de dentro de la casa. ...de izquierdo, así que, por si acaso, me mantengo. ...de izquierdo, acá no sé. Tiene que haber cuatro, eh. ¿Sí? Eso son los dos. Cuidado, eh. Cuidado, Lucas. Cuidado la suma de la calavera, que es la personal. Oh, va, espacio. No sé si me estás ahí, Builder. Ya estas en linea de tiro Es una comprometida, eh Ah, si, si Puntos de salud Pardero, el próximo derecho Puede ser que tarde, eh, también puede ser que tarde porque ahorita... Padrino, padrino Pintarro, los pilotos somos médicos Recibido, voy a compro Dime, Abaro Nada, era eso Esteban Dime A De De Gracias. 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 Muy bien, buena suerte. Alto el fuego. Alto el fuego. Foxtrot. Recibido. Padre, no, me he perdido Recibido, tomo nota Foxtrot, mantenga la posición y el objetivo a la vista, pero no le dispare De Foxtrot, he recibido, cambio Charly, aquí Quebec, me recibe Fueron los turnos todos Brisa 01, ¿me recibes? Son dos vehículos artillados, uno enfrente del otro O sea, del que tú me dijiste, hay otro enfrente Creo que es porque el izquierdo ¿No te has ido? Vale Aquí Foxtrot para Quebec, informo al objetivo, se acaba de subir a un convoy y se lo están llevando, cambio Recibido Foxtrot, rumbo aproximado Dirigiendo hacia el... el este Informo, se dirigen hacia el este, se están adentrando hacia la ciudad, cambio Recibido, procura indicar posiciones en el marzo Recibido, Brisa, quedamos en el concurso Cocibó, cocibó Cocibó, cocibó ¿Tren? Creo que me bugueo en una puta Argentina Cocibó Creo que me bugueo en una puta semana Cocibó Corte, corte, no levantes la cabeza. Es lo mismo, lo ven igual. Acabamos de perder de visual. ¿Te estás moviendo, Belisa? Te dieron, ¿verdad? Sí. Ah, es que estoy viendo las piernas integradas. Ah, sí. ¿En el control Windows o? Control Windows de equipamiento, ¿no? Ah, de esperar a la escalera. Colocar escalera. Oye, ¿pero por qué me has quitado? Aquí es justo para que les informe a los que nos están abriendo fuego. Perdemos de visualizar los activos después hacia... Tenemos un vehículo blindado que nos está disparando y viene haciendo esta posición. Recibido. Vamos a intentar sacarlos de allí. Mantenerlos a cubierto. Tomo el segundo. Bueno, ya lo tengo. A ver, a ver... Es que estas comunicaciones son un puto desastre, ¿eh? La verdad que sí. No lo digo a nadie. ¿Están todos lejos? No, no, no... Estoy incomunicado. ¿De dónde estaba oía todos? Vale, a ver... Charlie... Ehm... 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 Zo, que estoy llivando de forma manual. Claro, pues te voy a mi, te dejo a marcar una ruta. Y en gira! Jobs, Baby. A ver. Hay una carretera ¿la ves? El medio, la ves, no? El medio, sí. Vale, puesored... ¿Ves esa carretera? Si, afirmo, Brisha. Ahora te va... Brisha, ahora te mand ahlo a Estroj. Estroj, vete con la alejada, anda... Os vais a ir a buscar a Charlie Os vais a ir a buscar a Charlie Yo voy a buscar a los fracotiradores Iros a buscar a Charlie Y contactar con ellos Para evacuación Mi frecuencia está en 45 horas Charlie en cuenta Estará Revi, te quedas aquí Intento describir con vos No, 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 no Solo seguirlo Y ubicarlo ¿Foxtrof me recibe? ¿Aquí Kever, que me recibe? ¿Afermativo de Foxtrof? Cambio Bien, intenten encontrar una forma de aterrizaje adecuada Y voy a buscarles Tenemos el vehículo artillado Sobre nuestra posición No nos va a salir del... Tienes que mand... Si Ya me lo digo Que si eres Kever Tienes que mandar al... La web que está aquí Al asalto de los tiradores Sí, sí Cuando está... Se supone que estaba a la espera De que encontraran el objetivo Es que como dice el otro Leyendo a la descripción Esto estábamos a la espera De nada O sea, vosotros estabais defendiendo la base Sí, sí, pero como se ha cumplido la tarea Yo estaba a la espera de que encontraran el objetivo Por eso seguían mandando tangos aquí Para que no se aburrieran aquí dentro Pero... Claro, como esta es la web Supuestamente la única que está disponible ahora mismo Pues tendrías que mandarla... El tema es que si estos tíos se han ido ¿Quién es? Por lo visto el general se ha subido en un vehículo Ah, pues que los tiradores te digan la última posición Y a buscar Ah, por eso me han dado un drone Ah, vale, vale No, yo te lo digo para que los que están aquí patrullando Que los mandes para allá o algo Con helicópteros Sí, sí, como tú veas eso ya... Bien Aquí Kever para Bravo ¿Me recibe? Ah, sí, claro Bien, Inteligencia nos informa De que no se esperan nuevos ataques en la base Por favor, preséntense todos de forma inmediata En la zona de arsenales Chicos, reunión urgente Todos a la zona de arsenales Mira, Revi Tienes que hacer una ruta Y de vuelta por la carretera, ¿vale? Sí, ya está, ya está El Nenito Médico Urgentemente Sí, recibe, adelante Los antes de la de la torre Tenemos a los cuatro científicos Nos dirigimos a la embarcación Recibido Si necesitan esta reacción heliportada, avisen Afirmativo Nos caben todos en la embarcación Vamos a necesitar una estación de... Recibido Números efectivos Recibido Vale, padre Y no voy a buscar la cierra, ¿eh? Vale, si quieres cuando vengáis Se pueden unir también al otro de asalto Recibido Nos vemos para allá ¿Ibaro? Ha caído Lo están atendiendo ¿Hacía el que ha caído de la torre? Sí, sí Joder Joder No sé cómo ha pasado Pero sí Yo es que he visto que hay uno Pero no se ve que la barra Adelante Espérame, se lo conté Vale, la rota de vuelo Está desfajada de antiaéreos Pero tiene un combate Por la zona Pero tiene un combate por la zona Su... Eh, negativos Sobre el norwhisky Ah, no, afirmativo Afirmativo Por el sureco ¿Dónde está? Pues es que nos está encontrando toda la carretera ¿Qué pasa? Sierra, aquí Brisa 03 ¿Me recibe? Aquí Sierra Vale, Brisa 03 Estoy abandonando a base En este momento Voy a por vosotros Preparadme zona de extranjer Por favor Recibió la extracción El punto de desembarco Cambio Recibido Si es posible Curado ¿Ves? Las embarcaciones Eh... Recibió Vale, brazo izquierdo Se lo quito Vale, yo me he unado Ahora a ustedes Ahora al salto Pierna izquierda Se lo quito Pierna derecha Se lo quito Ya está saturado Completo Vale Reveal de esta margen Depende de la mano Perfecto Me pongo a cubrir Recuerdo Ponerlo ya a cubrir Y a todos los demás Negatribu tocaba reunión En Arsenales Así que vamos para aquí Te voy a comprobar un momento Yo puse ahí el presidente Buenas chicos A Arsenales Eh... A ver, tienes una... Para que vete bravo Estamos ya reunidos en Arsenales Ay, como te ha gustado la pena De Brisa 02 Para que vete Parino, no veas esto Parino, tío Mido de silencio Por nuestro rostro caído ¿Ha caído el rostro? Brisa 02 Para que vete ¿Ha caído el rostro? Sí ¿Y cómo? No Y sí, sí, ha muerto Sí Como un héroe Hostia, tú pues no Ni me di cuenta que había muerto Claro, tú estabas ahí Poniendo tangos Para que la mujer era de cuerpo Tú estabas ahí Poniendo tangos Para que no se aburieran Sí También Y que murió dentro de base Vaya He pegado un lagazo histórico Charly, me ha crecido Es mi brisa 02 Eh... No los entendró No puede ser tan difícil ¿Qué busca? ¿Otravee, compi? Charly Los vehículos Pero tiene una rostra No, mi 81 No, claro Que he cargado Tengo el perfil guardado Con una 81 El de larga Mira, mira Esto es lo que es la huella Tirando aquí Las tablets Y todo No, 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 no No, 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 no 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 Pero estoy dando una vuelta Si véis en el grupo Estoy dando una vuelta A la carretera esta Capitan Si, yo veo tu drone Ahora mismo Por donde está Es que yo tengo que ir a buscar la sierra Es que iba a buscar la sierra Me ha pegado un lagazo Y se me ha desconectado Y me he caído O iba yo solo No he ido Nada, pero bueno O sea, voy a buscar la sierra Y ahora vengo Si me hacéis un favor Si podéis llenar ese helicóptero De combustible Estaría guay Vale Eh, ya me entrego yo Pues yo, ¿no? Eh, bigotes Con a ver que te enseñe ¿Qué? No, que nada ¿Hay J-Rev y aliados ni nada? Sierra, aquí, ¿qué ve? ¿Me recibe? ¿Qué es ahora? Dura un poco más Es que he tenido un lag Y se me ha caído El arma Y se me ha caído Un vital mar Voy a por vosotros ¿Qué es que yo? No te mando como copiloto ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? Nunca lo sabremos Me dices que sois nueve, ¿verdad? Y yo, ¿qué edad? Y va con cinco cargadores Y he vuelto con cuatro Brisa cero dos Para que ven Sí, venga Que brisa cero dos Adelante Pero vamos La misión era Re-estabil, ¿verdad? Se ha firmado ¿Se ha firmado? Eh, vale Nos han pedido más tiempo O aún siguen limpiando la zona Recibido Intentad ir a buscar a Foxtrot Eh, vehículo de control Permiso por abatir Sí No te puse una hora Le doy yo permiso Por lo de mi Combate todo lo que veas No sé si va Vale, no estamos hablando de cosas menores Igual O sea, nos han matado a Roxta Brisa, he tenido que reiniciar Y voy sin... O sea, voy sin radio 8 o 5, ¿vale? Si no voy a mandar a Roxta Intentaré no saturar por 70 Solo cosas importantes Así no ha salido ante un tango Parecía Rambo A ver, ya ve ¿Titano? Hay uno que se acaba de salir Una vez hacía uno haciendo Rambo Y se la ha cargado Eh... Miradle a bigotes Es su primera vez Eh, tangos localiz... Eh... 7, vega, 100 magos Tangos localizaron La hora de foco Recibido, mago Eh... Marque coordenadas Antes de que no era un nivel A ver, comprueba que todo esté reparado Recibido ¿Quién era nuestro ingeniero? Eh, yo estoy... Eh... Empecé a hacer a dos... Debería hacer a dos a Foxto De Merchida Más normativo lo recibimos también Estoy preparado para... Para la estación LZ ¿Qué está aquí? Dos bolsas enormes Eh... Punto marcado Eh... Paso correo Eh... Informo, estamos en el hospital Tenemos aquí una zona de... El... 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 Interrogo ¿Está verde de Sáfana? ¿Puedo seder estar ahí? ¿Eh? ¿Está todo bien? Sí, está ahí, ¿verdad? Sí, Racky, Ríos, hasta los 3, hasta 30 segundos Eh... Eh... Afirmativo, le vamos a tirar un humo rojo Eh... Abajo del hospital Para que esté... Para que tricione esa zona a cambio Sí, Racky, Racky ¿A cuántos... ¿A cuántos aliados han matado? No, 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 no No, 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 no ¿Y civiles? Creo que se ha matado a nadie Que... Si han matado a alguno, 50 más no... O sea, la cifra que se ha matado, ¿sabes? Vale, eh... Es mi civil Uff No pasa nada, Racky Ví que hacía un camión repleto de enemigos No está bien enseñado, Racky En GOE 4 Si mata civiles Según Racky No pasa nada Son daños generales Un par de mares 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 ¿Qué importa? Eh... El punto HLC está... Está más de... Está más de... Pero el tiempo... Pero el tiempo... No pasa por dos He encontrado un skin Que... Que termina la misión como fallir Y además te la da fallida Si matas X civiles, ¿vale? Conle 100 civiles Y te va a salir el porcentaje Si van matando Pues le voy a poner una misión Que esta gente solo tenga que usar apaches Y cosas así Bueno, bueno, bueno Sí Él se verá, ahí se verá todo Ay, 0% Malo, no Primero, no es el 45% Ahora vengo Hola, civiles, he muerto Eh... Eh, mago para postre No, androids, revi Eh, androids Perdón, androids De... Ah, switch El helicóptero ya revastecido Y completamente... Obvio Estáis todos cargados de munición, ¿verdad? Sobre todo tú, Huete Sí, sí, sí Bueno, pues Huete, como te dije Y vamos a jugar con Handicap, ¿no? Sí Igual, mamá, ¿no? Igual, mamá, ¿no? Sí Y tú vas a tirar el chaleco ¿El chaleco? El chaleco El chaleco El chaleco Tal cual, ¿eh? No te guardes... Creo que no va a flotar sin heroía ese Creo que no va a flotar Lleva la munición en el chaleco Tira la munición en el chaleco Métete una mochila grande y tiras el chaleco Vale, eh... Titano Jope El casco Mmm... De mago para Kedek He encontrado los vehículos, uno arcillado Y el otro no Es posiblemente... Vamos a la gente sin épices Es posiblemente esté el objetivo allí Puedo derribar uno ¿Veis jugar con Handicap? Recibir los magos contigo es... Sígueme, por favor Ya no quedé algo con Handicap Ah, lo de... Tu cumples órdenes Sí A mí me hace ahí sin arma y a pipa Me encanta el trabajo Ay, qué guay Si te ves mi casco Me da igual Pero es un radio Venga, fuera a radio En bigotes, ¿no? Porque es muy nuevo Mira lo que tengo Esto sí que pudo no tenerlo Mira afuera y solo tres cargadores No... Pasa montaña, soy un terrorista Dame todo tu dinero ¿Qué? Yo estoy por aquí Hostia, digo Hola, ¿y esta música? Y sin balaclava Que te den en la cara Que se te vea bien ¿Esta musi... ¿Esta música de qué es? No me acuerdo Música... Esto es de Call of Duty por lo menos No sé Está bien Y bigotes, quítate la nocturna Que me la rompes Vale Cuidado, me tengo que quitar Los compañeros, chicos Guardar las cosas Que esto queda feísimo, tío Así 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 Guardar estas cosas Así es Falcata Yo lo he visto bien claro, ¿eh? ¿Qué Falcata? Eh... Vale... Eh... Y ahora... El salto final Que va a ser el intenso Estado un vehículo aislado Si... Tengo el vehículo aislado Si... Tengo el vehículo aislado 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 No, no, no Del arma Viene el arma Si... En algún modo o algo viene Ya decía Yo era mucho que era Pero es porque... Porque... Porque Charlie... Está... Le están viniendo oleadas de ti A ver, te voy a alzar este día Fíjate el portaplacas ¿Pues el portaplacas? Ah, vale, vale Yo sé Yo me voy con portaplacas ¿Qué te piensas, yo? Que... Que... Que. Que. Por ahí el Edris te ando rey Ya verás cuando se encuentre el percal aquí Jajajajaja Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Trabajo a todos, eh Jajajaja No tengo uniforme? Sí, ¿no? Bajaron, tío Bueno Me... Bueno que... Jajajaja Esto me deja reventarlo Jajajajaja No, padre, es titano con uniforme No voy a jugar así ¿Pero a mí se me ve o no se me ve? Sí, sí Ah, vale Vale, ya está todo descargado Nos dejamos debajo del edificio de los nacionales Claro A ver si salta la tarea, ¿cómo salta la tarea? ¿Para reventar desde tu artillado enemigo? Ojo que salta la tarea, ojo ¿Tiene que meterla? No sé, aquí ya tiene que saltar, debería Si no aceptan mis ordenes aunque haya civiles, ahora les permiso Ahí contra la pared, aquí Gatillazo Tengo que decir nada, padre, ¿no? Pero eso es un gatillazo Ha saltado, tío Como editor es un gatillazo Y uno de los tiradores está un poco salto No, 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 tengo buena espalda, tío Eh, a ver, Skyless, necesito que te lleves un C5 Aquí, hola Voy Mira, el C5 mira Estamos sin mira Entonces ahora Tendríamos que llevaros a la zona Donde se supone que están los vehículos de este tío La última posición vista del objetivo, sí Que te digan los tiradores, yo no sé dónde Ahora nos dirán Porque creo que no se orientaban muy bien Eh, tengo un punto Ah, bueno, sí, no, J Revit Más claro del mapa Más claro del mapa No sé si saqueo aquí o no Vale, no Por nuestra parte todo listo, ¿no? Sí, lo que no he saltado por algún bujo, lo que sé Pero sí está todo perfecto Vale, 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 vale Vale, por eso no te preocupes Estuvo guay, estuvo guay Sí, ya me estuve viendo un rato ahí O tiene un par pelo al principio cuando entraron, ¿eh? Sí, sí, pues, a ver, parecía el del dron, ah, 10 tíos, 10 tíos No, pero dentro del hangar cayeron uno tras otro cuando entraron Y sí, ahí siempre, claro, quisieron entrar corriendo y a toda hostia, y claro, aún no le acepto la flash y no reventaron Pero está guapo, está guapo Pues a ir aprendiendo, no pasa nada ¿Es seguro de derribarlo sin derribar al otro? Pues es que no lo sé, es que no sé si, es porque claro, puedes derribarlo, pero si está el tío dentro no podemos hacer eso No, no está dentro, no está dentro, está en el de atrás Sí, ya por mí ya podéis abrir fuego a todo lo que queráis, ¿no? Pues dale ¿Pero hay que entrar a una posibilidad de un 9C? ¿Un 9C-18? Pues, no lo sé, creo que en las misiones no se debe Como queráis, eh, me igual Voy a, voy a ver Voy a buscar a Nick Venga, o sea, Padrino, ¿le ponen 3-6-6-3? Sí Me lo escondí y toquen A ver, me gusta el puesto de los objetivos Te vienes, ¿no? Sí, te vienes, ¿no? Sí, te vienes Te vienes Mira, te vienes, Padrino A ver, cuñentazo que tiene ¿Qué queda? ¿Eh? El asalto... Bueno, lo que os diga el mando, yo es que, no sé Yo ya dije más o menos lo que hay que hacer Es que ahora los científicos persisten aquí Dale esa coma aprobada No, no, pero es que no ha saltado, está bugueado, no sé. Pero sí, está correcta, esa está correcta ya. Recuerda que es de la OTAN, que al principio de la misión me he puesto el que no era. Eh, ¿qué avión es, tío? Que no sé. Eh, F barra A guión 18 E super Hornet de la OTAN. Buenas noches. Buenas noches. A disfrutar, chicos. Si por si acaso no estoy, me dejo. Vale, mira a ver si has... No, no, no es total ataque, ¿verdad? Te lo pongo al final de... aquí en la pista. Hoy he sido el imán de balas, ¿vale? Ya te digo. Hoy me ha tocado el slot de... Eh, Padreón, ¿me puedes comprimar que no has flotado? No, no, no has flotado. ¿El qué? A ver, veamos, le hacen un ventilador. Estos que hacen aquí ya. Rick, ya están. Vehículos explotados, no queda ningún artillado. Solamente queda el civil en el punto que por eso. Bueno, familias. Gracias, es de la OTAN. ¿De la OTAN? Está en la pestaña de la OTAN, desplegable de la OTAN. Y no tiene que tener ninguna A, ninguna E. Bueno, entre paréntesis no tiene que tener ninguna letra. Bueno, chicos, que no solo hay... Eh, el E. SuperHorner. Un placer, un placer a partir de la OTAN. Seguramente, tío. E. SuperHorner, pero sin ninguna letra al final. Vale, mira, a ver, ¿este? Venga, chao, chavales. Voy a ver, Padreón. Buenas noches, a descansar. Descansa, tío. ¿Quién ando? Descanso. ¿Quién ando? Que llevo un PSI. ¿Quién ando? Está en la pipa. Sí, verde. El verdecito, tío, es chulo. Así es chulo, caral. Lo que pasa es que el chiquillo no va a llevar a mí. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Ahí voy, ¿qué? Ahí va. Bueno. Eh... No, 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 lo que falta es... ¿La llena? ¿La llena ya? ¿Lo que tengo? ¿La llena? ¿La llena? ¿La llena? ¿La llena? A ver si puedo estar preso. Presente también. Bajando el letro. Tío, por ejemplo, me nervioso, ¿eh? No, para nada. ¿De mago para Pegaso? A ver, las pruebas de quien entra. ¿De mago para Pegaso? Sí, que también por ejemplo. Esa porque las hizo así, que yo no me enteré, tío. Ahí te distraes, ¿eh? Eh... Es camuflaje. Es tico avanzado. No, es para aterrizar el dron. ¿Un mes? No sé, las hiciste, que las querías hacer, pero... Al final era... ¿La acabo de ver pasar por la comia? ¿La han precipitado? ¿Le da? ¿Le da? ¿Le da? ¿Y las hiciste después, que yo no podía? ¿Le da? ¿Por qué no frenas? Claro, eran... Eran... Pues un trocillo... ¿Qué? Es que si les dejamos salir corriendo, lo mismo se le... Vamos a hacer. No puedo. No puedo decir, te tiras, luego de ahí vas a... No puedo decir... Es prudente. Interrobo, ¿estás en... ¿Y la vio aquí? No, no se va a ver, no es donde la vio. ¿Tú estuvisteis la instrucción Lloyds, en base? ¿Solo tres? ¿Los que hay en el suelo? ¿Me pueden decidir cómo está la pista? Hicimos de QB, hicimos todo lo de base. Sí. ¿De QB sí? No, falta Lucas. Es... Mago 0132 de la mar. Yo también. La tica de tira. Hola, Lucas. Ya si... Bueno. Voy a intentar aterrizar por elante. ¿Me voy a hacer uno, tráfico calamar? ¿Qué tiene? ¿Me arrojó? ¿Ya tiene? ¿Me acostó? ¿O la Diana? Tío, si no llega hasta Lucas, recojo esos tres y también les pongo la tica. Lo explico bien, ¿eh? O sea... Puedo dar dos comunicaciones. Uno es para decir que el... ...que ha salido el avión. Y otro es para decir que soltó gente. Pero puedo dar una sola comunicación diciendo... Ok, acabo de aterrizar un 630 en tal aeródromo que ha jugado tanta gente o está haciendo esto. Gracias. Gracias. ¿Qué va a despegar o qué? ¿El aeródromo? ¿Cómo se llama? ¿El aeródromo? ¿El aeródromo? Bíjalo. ¿El aeródromo? ¿El aeródromo? ¿El aeródromo? ¿El aeródromo? Aquí es fácil para que veas también. No, no está agarrando velocidad, creo que llegaba a mucha velocidad para regresar y tuvo que dar otra vuelta, llegaba de parar, los pilotos, levántese. A ver si salía alguien, pero... Una persona. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí Foster para Quebec, cambio. RPG y lanzadores. Ametralladora pesada, fusilería ligera, RPGs. Fusilería pesada, está bien armado. Cinco, seis, siete... Siete personas es lo que yo cuento. ¿Dónde está nadie o qué? Siete, seis, siete, ocho cuento yo. Vale, da igual, siete... Fuertemente armado, ¿no? Puedo correr el rumbo en el aire de nuevo. ¿Cuál es tu arma? Ok, me acaba de decir un pajarito, bueno, me acaban de mandar un mensaje al android, que me dice que los podemos atirar a estos, ok, esto es para nosotros. ¿Vamos a qué? Esto lo podemos matar nosotros. ¿Y cómo calibro yo mi arma? Al repag o repag. ¿Hay 20 grados, sabes? ¿Hay 20 grados? ¿Qué pasa? ¿Hay 20 grados? ¿Qué pasa? ¿Hay 20 grados, jefe? ¿De Poké 01 para Quebec? ¿01 aquí, Quebec, adelante? ¿Se identificó un C-130J al norte, en el aeropuerto del norte de la base? La tabla me dice 73, pero ¿dónde meto yo 73? ¿No es mucho eso? No, 73 no, es porque tienes el visor en las manos, puedo ponerte el arma Ah, vale, claro, si es verdad, fíjate, le doy 3,9, pero eso me vale para pegar un tiro, ¿no? No le calculo más, ya le doy un rojo ¿3,9? ¿Sale? Sí Ponle lateral, te digo, para darle lateral le decís que hay control repajo, ¿qué? Pero no le doy lateral, ¿no? ¿Por qué? Sí, lateral, sí, ponle 0.4, 0.5, ¿qué? L-O-R R Ok, si tienes tu tiro, puedes disparar, ¿eh? Voy a buscar al último Mi informa está rodando por la pista Recibido Recibido Partido A todo lo que veas, ¿ok? Dispara tú más que nada Cargo Un poquito más alta Un poquito más alta todavía Un poquito más Un poquito más Ahí, 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 buena, buena Está allá No, no lo ha matado, ¿en serio? Oh, me lo quitaste, qué cabrón ¿Tiene alguno? ¿Está el 653 aquí todavía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Le ha hecho bajas confirmadas Le ha hecho bajas confirmadas Informa 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 al mando siempre de todo lo que hemos hecho Ocho bajas confirmadas Claro ¿Damos al avión? ¿Nos van disparando a nosotros, ¿eh? Ah, no, a ver, tú Vale, vale Estoy intentando dar al avión No sé como trescientos y tantos, ¿eh? O cuatrocientos, tal vez Cuatrocientos Vale, el copiloto batido Ah, buena, buena, buena Capaz que me lo puedo dar al copiloto que dé la vuelta Aquí hay Foxhawk para Quebec, cambia Regreso del follow Polestar de aquí, Quebec, adelante Informa, estamos en el tercer punto de observación Hace aproximadamente seis minutos aterrizó un 630 y dejó a tripulantes La tripulación está abatida Estamos a la espera de que dé la vuelta el 630 para poder abatir al piloto cambió Recibido Pide transporte también No, sí ¿Cuál transporte tiene que nada, hombre? El avión no es para usted de estas maneras, ¿eh? No, el avión, no, pero, hombre El avión es para el casa aliado Entiendo con último comunicado de que hay que hacer la intención de derribar Dede, no podemos derribar el... Fostro, tienen que volver a pata ¿Pata? No, tiene que volver a pata, chaval Dile que no sé, que es imposible, que hay un río por medio, o agua ¿Me interro? ¿Eso por qué? Fox, te informo, no podemos volver a pata, tenemos un río invento para volver a pata A ver, tranqui, chulli, que ahora vamos a buscarlas Vale, así me gusta Padrino, ¿me puedes curar a este hombre que hace rato le pegaron un tiro al Cadibor 50? No, no puedo No, no puedo No puedes... Tienes que estabilizarlo tú, si ha caído, ha caído Estabilizalo y lo lleven al pie de transporte o algo, ¿no? ¡Interrogo con el último comunicado de Fox, Trot, que esperan a batir al piloto! Cancelo intenciones de derribarlo Adiós, recibido, no... no crema fuego, cambio Limpiarme la pista, por favor. Aterrizar. Marino. Eh, aquí Fox, lo que informa. Dime. ¿Has visto el tiro que le pegué al...? Sí, sí, sí. No, y a todos, lo vi. Hasta vamos, vamos, a todos, vamos. Estabilízalo y yo me piro para allá, para allí ya. Y nada, estabilízalo, pide transporte y que se reúpen con nosotros todos al último asalto. Y ya está. Sí, regresa a base. Regresa a base, que los acostiladores se queden allí. ¿Por qué me voy a quedar aquí, hombre? Que nos da tiempo, nos da tiempo hacer el asalto final, dice padrino. Tengo a mi compañero caído. Necesito un médico por cambio. Ah, mi hijo. ¿Dónde estás? Alejandro, tú eres médico pero no llevas equipo, ¿no? Ya estoy por aquí. Vale, pues vuélvete. Hombre, ya es la hora. ¿Esta base tiene baruro? ¿Este? ¿Me hablan a mí? A ver, el guardián de la base es Abel. Clarísimo. No, a ver quién se queda. ¿Qué razones hay? ¿Todos? A ver, señores, por favor. ¿Quién? Pues... ¿Alguien se va a quedar? ¿Qué pasa? ¿A quién se va a quedar o todos vamos? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces vamos con la operación porque tenemos dos francotiradores poletirados, dos helicópteros volando... A ver, con... Con que vayamos todos nosotros al objetivo y luego lleven a los tiradores ya es suficiente. 2L. El objetivo final está todo concentrado y es todo en el mismo sitio, así que... Pues venga, vamos a... Vamos a subir más a su serie. No sé, tú sabrás que eres el drone. No importa, vale. Vamos a hacer un insercer en caliente y brutal y ya está. Ha sido bien padrino. Eh, sí, sí, sí. Como lo veáis. Si tenéis fichado dónde está el sitio de los tangos... Chicos, no soy el movimiento del drone. Yo, yo... Mire ya, tío. Solo seguir, eh. Sin problema. Quiero atravesar la pista, por favor. Eh, ya, que me quito la música. Bueno, si me ayudas, nada. Los míos, a Lely de 120. Sí. Yo voy a estar un rato más, pero... Vamos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos, eh. ¿Es de combustible esto? Eh, yo, ¿qué haces aquí? Eh, sí, lo hemos arrabastecido. ¿Esto es asentí un minuto, Fazi? ¿Es el que he venido ya ahora? Vámonos, esto no sé, pero... Habían otros dos que están arrabastecidos. Crúzate... Crúzate la pista y vente a este lado, que tenemos que llevar gente a la batalla. ¿Sabéis que no van a dejar tirados, no? Los desfalcadores como han hecho con los tiradores. Esperemos que no, tío. Tenemos ida, pero no vuelta, o sea... Sí, ahí viene fe. Alejandro Vega, rapidito. El equipo de respuesta rápida va al ataque. Medio equipo de respuesta rápida, medio equipo lentos. Los de Bravo son muy lentos. Eh, los de Bravo ya estamos arriba, eh. Eh, a ver, ¿dónde quieres que te lleve? Llévame a las fiches. Eh, a ver. Eh, necesito... Eh, Charly listo. ¿Dónde lo subimos? A ver. Sí, señor agente, los papeles, no sé. Ya, coño, va. Vamos, arranca. Está bogeado, espera, sí. Eh... No tiene combustible. Tiene, sí tiene. Tiene combustible para ir, además. Sí, tengo. Tengo... Sí tengo, Ricky. Vale, que... Y tú también tienes, eh. Hombre, otra onda. ¿Qué? Está bogeado. ¿Cuál? También tienes Zeus, tú, eh. Está bogeado, sí. Que... No nos deja subir más. Suponía que venía aquí. No, la otra. No, la otra. No, el otro helicóptero. Un de... Un de... Un de... Pobreza de miedo. Ahí está con... Ahí hay otro, eh. Está la verdad, la falta. Está sin combustible, eh. Queremos poco tiempo. Voy, voy. Es que perdí el slot de Zeus, hombre, cuando me caí. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Está sin combustible. Está sin combustible. Es que está caminando ahí al lado, eh. Mira, mirar el que está detrás, a ver si funciona. El piloto, el piloto. El que está detrás. El que está detrás. El que está detrás... Hay uno en medio de la pista. Un paoni, un paoni. Un medio de la pista, ¿dónde? Ahí detrás del otro. O sea, capitán ahí. Es que estaba escondido. Estaba escondido. Sí. Sí, este sí funciona, sí. Nada, chicos. Vamos al otro. Hola. Hola, Charlie. Son muy... ocupados. ¿Cómo que ocupados? Que soy uno de los tuyos, joder. No me discriminen. Padrino, enmarcanos tú la ruta, por favor. Oye, con mi padrino menos, eh. Ya, pero es que... No sé... ¿Dónde está el drone? Voy, voy, voy. Lo voy yo. Ah, ¿estás aquí, Revy? Pues marcar la zona donde crees que están los enemigos. Si se tratan en el aeropuerto y hay un hospital, pues estarán en el aeropuerto. Eh, aquí hay que atacar, tío. Ajá. Vale. Oye, tengo miedo, chicos, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Hay que ir... Los acotiladores siguen en su posición. ¿Dónde está marcando J Revy? Sí. Aquí... Estamos en... 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 En el hospital. Al este. No, negativo. No vemos el transporte de... Observación. Sí. Voy a marcar mi posición en el mapa. También estamos... Al norte. Tenéis que ir a la posición del hospital para que se cumpla la misión, Chuy. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aterrizar y ya está. En el otro aeropuerto. O sea, ¿no nos han comentado nada o qué? No. A ver, el grupo de tiradores ha encontrado el objetivo. Principal. Y lo ha visto irse... O sea, lo ha visto bajarse de un helicóptero. Subirse a un convoy e irse por esa zona. Y esa zona fue su última posición vista. Y lo han perdido por ahí. Entiendo. Vale. Y entonces, Jrewic con el... Con el drone. Pues lo ha avistado vehículos artillados por ahí. Entiendo. Vale. 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 Es por esa zona, pero no exactamente Eh, ruta a marcar en el mapa Recibido, ¿qué puta manía tenéis de marcar en negro? A ver, mira... Mira a Whatsapp Es que ahí es, vale, mira, vale, lo he visto Espera Roger, vamos a Ruby A ver, tío Ruby al aire ¿Puedes saber dónde sale el resto? Recibido 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 ¿Into? Me estás contactando por 80, no, Red? Recibido ¿Por qué el cinipollas? Es el cinipollas ¿Qué es, tío? Ok. 45, 65. Ahora yo con flecha. Re bien, ya está. ¡Eh, interrobo! ¡Interrobo! ¡Chuy, ahora voy! ¡Chuy, llorando, tío! Estamos de camino, vamos con un pelotón entero. ¡Remi! ¡Dos pelotones! ¡Remi! ¡Adelante! ¿Puedes poner 70 en canal de helicóptero en altavoces? Eh, tres, te lo digo. ¡Puestos! ¡No, no! ¡Sí, pistos! ¡Chuy, ¿podés reportar últimas transmisiones? ¡Solid, tú en helicóptero! ¡Voy a marcar el punto de... ...dónde está el cambio! Ahí, en la otra punta del papa, ¿sabes esto? ¡Hostia puta, tío! ¡Chuy, nos metes con el... Lo vamos reduciendo, gracias. ¡Oído, fracos! ¡Qué grande! ¡Ya lo puedes quitar, si era para tontería de hecho yo! ¡Chuy! ¡Cabrón, tío! No, pero... ...es que he visto que el camión está ahí. Yo he visto el vehículo en esa zona. Yo no lo he visto en la derecha. ¡Venga, Reby, concéntrate! ¿Eso es un Hércules lo que tenemos a la izquierda? ¡Sí, Reby, tío! Que desde que has aterrizado tan espectacularmente antes... Tenemos un Hércules, ¿no? Ahí, adelantando. ¡Ya! ¿Dónde? Ahí, delante. Lo he comentado antes. ¡Arriba! ¡Rick, el avión no soy yo! ¿Qué dices, tío? La misión de Falcata era derribar el avión. En ECO hay un C-130. ¿Y? En cuanto aterriza y voy con el DRAM. Ahora voy yo con el C-18. Yo lo puse en la tarea, ¿eh? Está bien explicado la tarea todo. Padrino, abre la puerta y derríbalo. Ahí está la zona. Voy a intentar aterrizar en la playa. Abre la puerta y derríbalo. ¡Va muy rápido, Reby! Es que con mi pistolilla no llego. No, no, no. Vamos rápido, pero la tengo aquí. ¿No te puedes ayudar, Padrino, a derribar el C-130? Ahí está. Aterrizar en la playa. Me están pegando a tirones. Ahí no. Vale, vale, vamos al agua, chicos. Si te fijas, el edificio que tengo a 360, 360, el grande, ahí está el objetivo. Ve, aterrizar a la izquierda. A Florsal ha encargado, tío. Cuidado el agua. ¿Por qué no me imaginas que va a estar en el hotel? ¿Dónde aterrizar? Aterrizar aquí adelante, ¿no? ¿Qué po? Sí. A ver, estamos preparados todos para salir por si acaso. Tengo la extracción en el punto de mirar, tío. Tengo la V muy fuerte pisada. A ver, abajo. Uf, uf, nada. Abajo. Experimental. Todo fuera, piloto. Vale, tomamos posiciones, casa de Whisky. Vamos. Vale, Skyler es Bigotes, binomio 1, Titano Wete, binomio 2, yo Abel, binomio 3. Quien, no es binomio, yo con... Ah, no, padrino, Abel, binomio 3. Ah, vale. No tengo radio, yo, ¿sabes? Yo tengo. Ah, vale. Lo sigo, padrino. Ay, me que buggea. Avanzamos. Tris a 0-2 avanzando a la zona, volvemos a base. Titano, tú eres binomio 2 y eres el médico. Tú, por ahí, no. Padrino, el avión hay que tirarlo, no hay que tirarlo. Oye, no. Titano, ¿tienes casco? Vale, a ver, Estroi, te voy a dar el capricazo. Está todo preparado, Sisplas, tú tranquilo. Sisplas, estamos en crisis, tío. Vale. ¿Quiénes son los tuyos? Nosotros vamos a por los tiradores, Estroi. Cuando cerríséis, coge Telefi 18 y te vuelves. A cazar el lujarreo. A cazar el Hércules. Venga, estoy aquí conmigo. Hay un 100 volando en la zona, eh. Es nada más, tío. Sí, sí, enemigo. Vamos, avanzamos. Ah, qué guay. Uno delante, dos detrás. Negativo, tío. Déjale que lo tire con el avión, joder. Padrino, es que la gente no sabe leer, tío. Por derribar al avión enemigo, pues... Pero han derribado, ¿no? Foxtrot, aquí. Brisa 02, ¿me recibe? Hace el martivo, el de recibo. Exposición. Exposición, es el punto más atrás como es por hacer. Cambio. Ay, qué risa de... Suye, repite el tema de transmisión, no te entiendo. Esposición, es el punto más caro como foxtrot, cambio. Voy a decir, cuidado. No sé. No sé. Hay atas con la hostidad. VINOMI 1, ¿dónde estáis? Es que VINOMI 1 habíamos saltado hacia el norte, también. Nos regrupó. Seguimos. VINOMI 1, ¿qué ha hecho el jefe? Salto, salto, salto. Joder, con Luba escribiendo por ahí. Sobrepasamos, sobrepaso, 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 sobrepaso. Palante, palante, palante. Paso, sobrepaso. Siguiendo el logo. Deja, deja. No lo leas, no lo leas. Vente el logo hablando por donde lo tiene calado. Es sospechoso que esto esté tan vacío. A ver, no se agrafe, tío. Adivino siempre se guarda un asbas bajo la mano. No, yo no sé dónde es. El que sabe dónde es es Jreville. Imaginais que se montan y aterrizando, tío. Yo estoy siguiendo aquí a la fila, nada más. Vamos a avanzar hacia el edificio en Whisky, hacia el colegio. ¿Tú estás dentro de las manos, padrino? Yo no sé nada. Vamos a detenernos ahí. Que no sabemos en qué objetivo es. Vamos al norte, al azul ese de ahí. Que no sé dónde es el objetivo. ¿No sabéis? A ver, al norte. No sabemos ni siquiera cuál es el objetivo. Charlie tampoco lo sabe. ¿Claro? ¿Pero si lo han dicho los pilotos? ¿A ese blanco de ahí? ¿A ese azul de ahí? ¿Sabemos? Padrino es ahí. ¿Puede ser? ¿Lo han dicho los pilotos? Sí. Sí, lo dijo el piloto antes. Mira, óyeme largo, tío. Es en el hotel al norte. Padrino, cuando puedas necesitamos que le hagas TPA a Fer. Vale, a estos chicos vamos a avanzar por la playa. En línea de regadores. Desde el norte puro. Bueno, 14 grados. Sí. Sí. No se veis, tengo la vista. No lleváis al derecha, por solito. Sí, no me hagas. Nosotros quedamos aquí. Oído. Pues vamos, que se hagan. Pues vamos, que se hagan. Vamos, para adelante. Vino Mio-2, a mi derecha. Gracias. Ahora me regalo un poco con ustedes. Dime, Fer, perdón. Ya estoy aquí. Sí, sí, vete con los tuyos. Ahora voy yo. Sí, gracias, pero ya. Vale, atentos para despuntar esta loma. Ya estoy por aquí. Avistado contacto en el hotel, múltiples en ventana. Atentos bravo, tenéis enemigos enfrente en la casa. Vistos en el hotel. Hostia. Binomios 2, a la casa de Noreko. Binomios 1, 3, a la casa amarilla. Norte puro. Limpiarme la casa esa, Binomios 2. Aquí, 1, 3, limpiarme esta. ¿La puerta? ¿La puerta? Vale. Vamos a ver. A ver, llevas un C-90. No dudes en usarlo. Despejado, ¿no? ¿Entramos? Ahí dice... ¡Uh! Cuidado, guapo. No te acerque mucho la ventana de la derecha. No tiene que haber sido muy bien tan rápido. Sí, he pegado dos tiros. ¿Lo ves? Hostias. Vamos... Cuidado. Cuidado. Cuidado con las ventanas de la derecha, eh. Te pueden dar. Te me jodes, tío. Dos, tengo mi pina, me ha caído. No te he dejado despejado, subimos aquí. Oído, ahora vamos. Estable. Chato. Chato. He despejado... No. Oído, coger ventanas si podéis e intentar hacer su presión sobre el edificio. Rompito ventanas. ¿Dónde, Padrina? Dime. Padrino, grítale a Abel y dile que no dudes en usar el C-90. Abel, estoy dentro de la casa. Dime. Dime. Ahí. Que dice que... Varo, que no dudes en usar el C-100. El C-100. ¿Y que lo uses? ¿En el vehículo? Sí, sí. Si lo ves ahí, yo no lo veo, pero sí. Que no dudes, dice. ¿Eh? Pues... ¡Oye! ¿Están dando, tío? ¿De dónde me están dando? ¡Uno! Qué susto me has dado, Revi. Es un misil aliado, tío. No, no. Bien, bien. Ha funcionado bien. Ya está. No pasa nada. Bien hecho, Revi. Eh... El del C-100, que creo que era Skyless, en la carretera al whisky del hotel hay un vehículo enemigo, ¿vale? Por si quieres... Ah, vale. Eh, bajando, bajando. Voy a derribar el vehículo que hay en la puerta, ¿vale? Ok. Te salgo por la puerta de atrás. Eh... Te paso por encima, Padrino. Es que me están disparando y no sé de dónde, eh. Ventanas del edificio de... Visto, visto, visto. En hoteles. Hostia, que tiracomo. Joder. Joder puta. Tengo que haber caído fuera. Eh, chicos. Voy. Bueno, no soy médico. Cuidado. Cuidado. No sé dónde están. He visto cómo han pegado un tiraco. Ah, se ha levantado. Madre mía. Cuidado. Joder puta. Vamos, están en las hierbas, eh. Joder puta. Vamos, están en las hierbas, eh. Cuidado. un cótico del hotel, usa el 0-90. ¡Que no puedo! ¡Que me están disparando! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Sánchez… Chicos, al Wiscay del Poblado hay varios... O sea, del hotel hay varios tangos, eh. y le hago un tiro vale, nadie detrás mía dos estado no, ya ha cumplido el objetivo puede regresar dos, bajar y avanzar junto a Charlie ¿vale? está en frente me conozco voy a cojo a ver, pide médico ¿dónde está? interrogo vino mío dos, abajo venga, venga de brisa cero dos detrás de vale, vino mío es uno y tres podéis saltar hay un tango ¿hay bigotes? no te he visto no te he visto te pongo radio por Zeus ¿me? no no, no, tiene un handy ala, va, baby cuando queréis saltamos chicos para que vende bravo interrobo, el otro sobrevolando la zona es aliado es aliado, lo hacemos somos prisa cero dos repasamos otro marco posición aliada con amarillo recibido, os informo que, bueno, os ha informado ya mi copiloto que tenéis presencia enemiga en el hotel fantasma, parte trasera tranqui, tranqui, hombre ya, ya tienes radio, eh oído si oído es que yo no puedo estar comunicándote las cosas, tío estoy con Zeus es una excusa de barrio mi, no, mío dos, tres, cuando estéis a ver, ya está vale, gracias, tío a ver, tío ¿disparar con qué? estamos saltando el agua en frente es un tango eh, ¿vamos para ti, tío? vamo lo sigo ¿elgún otro médico que no sea yo? pregúntase eh, eh no sabía, tío están... ya he encontrado a un médico de Lima está mal aquí abajo te das, que mundo que tienes mira y todo te puedes quejar, eh ¿Cuántos más baros con la pistola? ¡Alagma! ¡Alagma! Ahí está, güete, güete, aquí, delante mía, vamos Él tiene esa ametralladora, cualquier que es El que asome la cabeza, se la vuelas Vale, binomios 1-3 Vamos a avanzar norte, vamos a entrar por el lateral, ¿vale? Del complejo Charlie, ¿no tienes cobertura avanzando hasta el hotel? Por aquí hay botes Titano está ocupado De brisa A02 para grupo de tierra En el hotel Fantasma Primera planta, parte izquierda Ventanas Me informan de la zona Ventana, de ventanas a la izquierda, ¿vale? Paragüete y titano Tener cuidado que en 260 habían tangos también Recordad que tenemos preciada granuladas, ¿eh? No dejo caer Si no dejas caer, a lo mejor nos matas, ¿eh? Recorrere No, si, si La planta No, adios No, adios Pero me ayudó a poder entrar aquí, ¿vale? Vamos a dar Con sufrir Vosotros Y yo El parímetro Estario Padre, nos fuimos a segunda planta Por favor, vosotros Eh, hombre, Emplegaría la primera, ¿no? Iría, planta por planta Estamos dentro, estoy aquí Me ocurre enfrente, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí Salgo, salgo. Toma paro, te traigo aquí agüete para que te haga compañía. Saliendo, saliendo. Aquí máquina, aquí arriba. La escalera, la escalera. Te creas solo Sky. Solo la cabeza, esto no es nada. Estabilizo agüete, ponte con paro tu... Hostia, murió, no lo puedo creer, tío. Pero... Pero si lo había estabilizado. Tiene la cabeza sangrando, tío. ¿Se lo abrió la herida o qué? Hostia, ¿qué le pasó a la cabeza? ¡Mira esto! ¿Qué? Ponte con un VT. Joder, en serio se le cae, tío. Se muere. A ver, ¿comproba pulso? No tiene pulso. Voy con Wester. Eh, ¿Abel está vivo? Abel, sí, sí, está estabilizado. Vale. Recibido. Eh, una cosa, coge este equipo... ¿Skylets? ¿Qué cojones? Pero por... Sí, pero ¿por qué venís solo? Tenían que esperar, hombre. Recibido. 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 Interrobo, ¿hay un drone aliado en el aire? Charly, le informo, hay un drone en el aire y va de camino un helicóptero en apoyo aéreo Recibido, buenas noticias Médico, cuando puedas aquí No, no, Varou se ha desconectado, Varou, olvidaos de Varou ya Necesitamos el médico aquí Si vais solo, es lo que pasa Estaba cubriendo yo el pasillo, pero luego tenía que hacer el DCP este hombre Chuyi, ¿tu binomio? Sangre entrando ¿Chuyi? ¿Qué dime? ¿Tu binomio? ¿Binomio? Está muerto Ah, se murió Si, yo mandé un helicóptero por él y no llego nunca Vaya Cuidado, cuidado, que le meta corriente, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate 200, frecuencia equivocada Arriba está el de Varou, Chuyi, en la escalera A ver todavía nada, ¿no? A ver Vale, meto más sangre, espera Epi para adentro Cuidado, está alejado Vamos a ver, hombre Vale, Skyles y Don Bigotes sigan por el pasillo ese De abajo se vio una caja de suministro en la segunda planta, dirección este Si quieres, Nick, subir ustedes para arriba o aquí Máquina, la sangre que tú le has puesto no la está absorbiendo Sobrepaso, cuidado Este está muerto, este está muerto Está muerto Vale, cuidado, que arriba hay múltiples tangos ¿Qué más? Eh... ¿Ya? Ahora vamos nosotros para aquí Deja la vida por Skyles casi, eh No tienes... Yo pensaba que esta zona estaba limpia ¿No tienes un split? No No Hostia, que tiracola ha dado Tiro flash, tiro flash Espera, 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 que no hay nadie colocado No hay Skyles, espérate, eh Dios Flash Pues, pues tiro la cara, eh Llevo a tapones, te pido, eh Eh... Médico Médico está arriba Este se puede levantar, eh ¿Vale, te encarga? Hostia, Abel Hostia, Skyles, que cojones Han caído los dos, tío Pero ahí nadie ha pegado Ahí abajo, padrino Eh... Aquí Argo 01 ¿Necesitáis algún tipo de evacuación o apoyo de más médicos aquí? Recibido, les digo que se acerquen Eh... ¿Cuál es la posición? Recibido 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 Chuy, atento a mí, que si por si caigo, ¿vale? Chuy, atento a mí, que si por si caigo, ¿vale? Eh, aquí Charlie, tenemos identificación positiva del objetivo, lo hemos aniquilado Nada, padrino Vale, está muerto Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Vale, recupero Skyles Ah, firma Ah, firma Ah, firma Le hace falta el desplazador al otro Ay, mía, tío, manda atrás de la pared, en serio Venga Chuy Venga, chuy Sanja el cero, uno siguiendo grisa Aquí Quebec, para todos los efectivos en tierra, eh, les estamos trayendo apoyo aéreo con equipamiento médico y medevacs Vale Vale A ver Ehm, vale, le llevo el cosiendo Un cútero le llevo ese, tío Y nuestro médico, ¿dónde está? Sí, le cayó, creo, en la conexión Se ha empezado a ser personal, eh, padre, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque nada atrás de la pared, yo no he visto a nadie Sí, sí Yo desde aquí lo veía, en las escaleras ahí O sea, la esquina Nada atrás de la pared, yo no... Mira, sube y lo verás, el cuerpo Es lo mismo Voy subiendo, si querés Qué franco te lleva a ese tipo Vamos, eh... Talia, vamos a reventar a estos ojos de puta Cuidado Cuidado que hay aliados arriba Nada, da igual, los mato todos Eh... ¿Cómo va el teniente? Cuidado Estoy en pie, estoy en pie Adelina Venga, loco, vamos Dime Que sí, ya está limpio la zona Desconozco Argo 01 para Charlie, confirmo enemigos en tercera planta Eh, por favor, repita último mensaje Sí, le confirmo enemigos en tercera planta Tangos en tercera planta Confirmo en cada de estos ya Eh, recibido... ¿Dónde está sucia, eh? Eh, marcamos otra zona de evacuación, o... Esa no me queda un cargador Nada, procedemos a limpiar la tercera planta El segundo por encima tuyo, FN ¿Eh? Si quieres me encargo yo Si quieres me encargo yo ¿Dónde estás, Don Bigote? Estamos en la tercera planta Igual tiro a la casa abajo Ya Sube por la escalera Subo junto a WF Me han dado, eh, me curo ¿Están aquí dentro o fuera? Dentro Eh... No sé, había uno fuera y la habitación falta por limpiarla Bien, voy entrando Uf, ¿a qué la vas a...? La limpio Ya está... Aquí había uno, eh El lado estaba todo limpio Bueno, realmente si el objetivo está eliminado ya podemos... Ya, pero la tercera planta está llena de objetivos De... tangos Debemos limpiarla antes de poder evacuar Tenemos una arsenal en planta El otro lado está limpio? Eh... No, el todo El arsenal está el... El objetivo Podemos ver... Ah, aquí... El otro lado está limpio Ah, no, el todo No, el todo Sí, la energía... Ah, vale Se decimos los que tocan a tercera planta Entonces, esto está limpio, ¿no? Uh-huh Interrobo, ¿objetivos dónde se encontraba...? ¿Dónde está en la planta? Falcata ¿Última transmisión? Dime ¿Dónde habían visto los objetivos? No te digo Vamos a tercera planta, ¿no? En la terraza, tercera planta Sí, está... Recibido Es que no hay más plantas, ¿no? ¿o sí? Bien, pues... Están Ángel... No En disposición de... Recogeros y llevarlos a base Ah, para abajo Vale, pues bajamos todos afuera Adelantar, me cago un poco Eh... Recibido, marcamos... LZ Uniform Enfrente del hotel Estoy dando un paseo Recibido no... ¡Tengo que... Quédate fuera Recibido, ¿verdad? Recibido 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 Arriba Arriba Aquí caben más creo, ¿eh? Llenos, volvemos a base Llenos no estamos, ¿eh? Quedan muchos huecos He visto, Brisa Yo también ¿Nuestro médico? Ha muerto Vale, ahora Brisa 04 abandonando la zona Bravo, interrogo, situación Bravo, Delta, interrogo, situación Sí Copio ¿Cabéis todos? ¿Desde dónde? Vale Ah, vale, vale No, digo los que están en el suelo No lo veo Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vale, Ángel 01 01 Volviendo La visión ha ido bien de rendimiento, ¿no? Ha ido como un culo 30 cps son muy malos Entonces se que eres un culo Pues había, habían tres sectores activados siempre Hasta que me da like No, no Pues todos mal, mal Y malos que... ¿Has visto todo lo que me esporraba en la colina, chaval? Si, si No te paraba, yo no paraba de mandar ahí Eh, te he visto, no me dejabas tranquilo, cabrón Al que mate uno se coló, eh, por la base Ah, pero tampoco podía cubrir todo Está ahí al suelo, ¿sabes? Muy mal, a ver, muy mal Ay, perdona, J Reveal Eh, te voy a hacer escuelta Vuelvo por escuelta Me da por izquierda Me lo pillo Eh, me da el drone Yo lo veo No te entiendo El drone, tienes un drone detrás que te va a comer Joder Aborto No, 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 no Jotarevi, habla a qué lado, tío No, 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 no Nada, te reza, te reza ¿De dónde estaba parado? La buena escolta Acerceré una aproximación de base por pista 2-7 ¿Primero ha aterrizado y luego ha sacado el tren de aterrizaje? No, ya había parado, eh Vale ¿Y quién está ahí sentado que lleva toda la partida sentado ahí? Lucas ¿Y qué hace Lucas ahí? Yo qué sé, me lo ha afectado He girado el científico Aquí el mago estoy detrás, voy a aterrizar que no sé Brisa 0-4 en base Abajo Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me han dado el culo, tío Me han dado el culo, tío Charly de parte de Brise 01, pista libre De parte de Ángel 01 A ver si saltan ambos, vos que estaban con la esposa, no sé Chico, yo me despido ya Si, ha acabado ya No hace gracia de cuando caminas para atrás, la araba se va al otro Gui Guii Tu seguías a lambs y estabas quieto Antes de que muera, porque aquí me estoy mueriendo de dolor Me voy a ir haciendo una cuenta como bajar Uy ya se le abajo abaixe Venga Venga hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Ya, ya. O sea, lo normal es que no hubiese quedado absolutamente nada ahí y que hubiese sido entrar, ver y aírnos. Ya. Pero bueno, el NU decidió que no le afectaban las bombas de racimo. Ya, bombas de racimo, cañones, bombas GBU, de todo. Sí, sí. Es culpa de este señor. Es culpa de este señor. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo sus puestos? Eh, insurgentes, no sé qué. Los tíos no se morían con todo el apoyo aéreo que les lanzó a Stroll. Yo vi que había unos escombros y estaban, había tres debajo. Ya, ya. Lo peor es que se ocultaban los desgraciados. Yo los subí algunos para arriba. Un GBU super tocha, big 300 bolas de cañón. Y no, no se han muerto. Dice, chico, no matan tres. Está salgando. Ya, ya no sé. Hemos sido muy buen trabajo hoy, de verdad. Lo he hecho de para mí. Ah, muy bien. Hemos jugado a los trajullos muy buen trabajo como médico, maldito. No se han muerto ni una persona. Enhorabuena. Gracias. A pesar de todo lo que pasó en el reino de nosotros. Gracias. Y los seis barfares lo habéis hecho de maravilla. Ya os veo de soldado casi que mañana. A ver, pues. Enhorabuena. Enhorabuena. Y por aquí Skyline, ¿cómo habéis ido ustedes? ¿Cómo habéis ido ustedes por otro lado? ¿En la defensa de base? Sí, en todo en general. Ah, bien, bien. Hemos estado justo en la torre esta de aquí arriba. Y nos hemos cargado unos cuantos. Eh, yo vi... Yo vi de vez en cuando con el Seu. Desde ahí arriba se veía todo. Luego lo malo que el rostro nos lo han abatido ahí abajo en una metreadora. Y no han podido venir rápido con nosotros. Joder. Ha sido una pena. O sea, nos han puesto fino ahí de la metreadora. Sí, ha ido todo perfecto, menos las dos tareas que no han saltado. Pero bueno. No pasa nada mientras la misión me ha ido. Sí, sí, no. De rendimiento, por lo visto, iba bien el rendimiento. El teniente padrino. Dime. ¿Cómo? No. Ya, 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 lo sé, lo sé. ¿Foto? Espera, 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 espera. Voy a pillar un pico. Esperadme. Puta. Ya, chicos. Foto con el helicóptero. ¿Qué queda? Hola con todos y no con una de palcata solo. A ver, da igual. Blus super de dientes. Perfecto. Estupendo. Nada. No, es el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El qué? ¿Puedes tomar una foto con él, chavos? Voy. Avísanos, eh. Aquí tengo que levantar la mano. Ahí, ahí. Y dale al 8 del tupo en el mero. Vale, ¿me escucháis? Sonreír en 3, 2, 1. Sonreír. Vale, otra porque no sé si se ha salido. Sonreír en 3, 2, 1. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Bueno, bien jugado. Espero que os haya gustado. Estamos de estado mayor, si queréis 5 minutitos de debriefing. Sí, estaba ahora abajo, esperando. Bueno, bueno. Que me está comenzando a fastear el estómago. Bueno, anda. Bueno, chicos, pues lo dicho. He estado en mayores reuniones. Me puedes bajar a Rick, por favor. Sí, sí. Bueno, lo demás, espero que lo ya hayas pasado bien. Hemos hecho. Bueno, pues nada. A mis chicos voladores ya hablaremos. No esperamos entonces, ¿no? No, no, que ya hablaremos. No, no, no esperéis, no. Ya hablamos. Es tarde. Yo no entiro a Falcata, si queréis algo. Venga, hasta luego, 3. Venga, gente. Hasta luego, chicos. Bien jugado, Don Bigote, por ser tú. Gracias, realmente. Y nuevo mapa. Tú fuiste con nosotros, creo, ¿no? Sí. Por lo menos último en el hotel, por lo menos, yo estuve. Lo estaba viendo. Estuve con Baro en un poquito y luego ya... Ah, vale, vale. Era del sobreviviente de Bravo. Lo ha estado muy bien en las misiones. A mí me ha encantado, por lo menos. Sí, sí, sí. Faltó dos tareas por saltar, que había algún bug o algo, pero vamos, que la dimos por buena. Y de rendimiento, que es lo que yo me interesaba, iba bien, ¿no? Sí, sí. Por mi parte, mira. De lujo, tío. Eso es lo que yo buscaba. Todos los tangos salieron bien, así que por lo demás... Perfecto. Buenas, gente. Espero que hayáis pasado bien y nos vemos. Venga, también. Venga, chao. Te superas, padrino. ¿Qué? Que te superas cada día, de verdad. Muy buena la misión. Sí, qué putada que nos saltó las tareas de los civiles, tío, que es la única que falta. Bueno, hombre. Porque encima puse que si se completaban las tres principales, se finalizaba la misión. Estuviéramos donde estuviéramos. Pero bueno. Perdón, dime. No, que le estaba explicando que qué pena que no saltó lo de los civiles, porque era la última, la tarea que faltaba para que se cumpliera, para que saltara la misión cumplida. Estaba todo sincronizado, pero bueno. Como no sé qué pasó ahí, pues... Pero bueno, por lo demás, de rendimiento, que es lo más que me interesaba, iba bien. Y habían tres sectores activos, ¿eh? O sea, y lo de la parte de Nick y la de Luca, o sea, había un huevo de tango, ¿eh? Y ya, demasiados. Sí, sí, sí. Yo solo tengo un lagazo que me ha tirado el arma. Pero... 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 Un problema es estupendo. O sea, muy, muy bien. Muy bien. De rendimiento, muy bien. De rendimiento, vamos, y es lo que es la misión. Yo tenía miedo porque como eran tres sectores activos en diferentes zonas, pues tenía miedo por eso, pero... No, estando en diferentes zonas es cuando no hay problemas. No, no, por eso, en la misión... O sea, la primera misión que hice por GOES separada, la del barco aquel, que iba súper mal el servidor. Ahí eran zonas distintas y fue operado. Pero aquella misión... Que fallaba la radio y todo. Ah, sí, sí, sí. Que tú te caíste en el tejado, un accidente... Bueno, otros de aérea tuvieron un accidente ahí y nada. Pues no sé. Pues esa misión era más o menos como esta. Lo que tenemos que empezar a plantearnos es mirar algo para lo de la radio, eh. Eh, ¿qué pasó? El alcance. Ah. El alcance de la radio larga... Si queremos tener un Quebec... Eh... Pero no está la radio esta de paracaidistas, que son 20 kilómetros. Eh... Pero no nos da. ¿Cuál de paracaidistas? La ASIT. Eh, espérate. Lo busco en el manual de comunicaciones. Eso es la distancia teórica que dicen los del... Los del Task Force. Pero dependiendo de la aromografía, el clima de no sé cuántas chorradas y sobre todo la configuración del servidor, la radio puede aumentar o disminuir. Y, a ver, por ejemplo, yo estaba en línea recta con Lucas a 3 kilómetros, una cosa así, 4 kilómetros, y me oía mal. Yo a él. La AN-ARC-210. Esa se supone que es la de los paracaidistas y aguanta 40 kilómetros. Pues habrá que probarla. Habrá que probarla. Pero bueno, ya te digo, yo, por mi parte, la misión muy chula, lo hemos pasado muy bien. Lo único que el briefing un poquito caótico, ¿eh, padrino? Eso sí. Eso es cosa flecha. Yo creo que el briefing era mucho menos. Eran tres líneas. Que nosotros no sabíamos lo que teníamos que hacer en un principio. O sea, nos habéis hecho una intro, pero no un briefing. A ver, si Bravo tiene que hacer tal, Delta, no sé qué, tal. Bien. No bien. Pero hay que dar igual algo más de información. Un mínimo. O sea, los vehículos que hay disponibles, no sé esas cosas. Sí, eso yo iba a subirle, pero al final se me fue la pinza y no... Nosotros, con los helicópteros que nos habéis puesto, no hemos practicado nunca. Ah, pues creo que son los que tienen todo en el manual. Sí, a ver, estar en el manual. Pero, hombre, si me preguntas antes, en el manual están casi todos. O sea, cosas que hay algunas cosas que aún no hemos llegado. El temario. No, pero bien. No han ido mal, o sea, han ido muy bien. Los líderes y tal, pues oye, hacen su función y ya está. Sí. Ah, el F-18, pusiste el de FSX. O sea, el de FMX en vez del de OTAN. Pusiste el español. Puede ser, sí. No pasa nada, se lo cambié yo a esto con el Zeus, pero... Pero bueno, como fallo técnico, es el único que te pudo sacar ahí. Vale, güey. Así que... Ah, yo el tema de eso, lo que te he dicho por Steam, que no puede sacar a toda la gente. Pero, aparte de eso, bien. Es que lo hice por... Parados. Como en el... Claro, yo es que a ustedes en defensa os puse... Es que realmente la misión dependía de los tiradores. Si ellos no se movían, los demás no se movían. No, pero a ver, tampoco éramos... Éramos ocho tíos para defender toda la base. Sí. Era muy complicado. Ah, pero bien. Y nada, lo de los tangos, lo que te he dicho en el hotel. Que conforme hemos subido al segundo piso, Wete y yo nos han esplorado huevo en la cara y a Nick también. Es que el hotel lo tenía dividido por varias partes. ¿Pisos? Sí, porque si no, tanta ya que había juntas, si aparecía del golpe, tenía miedo. Ah, pero aparte de eso, bien. Salvo, bueno, la hora que son las 12.50. Y nada, eso que hemos estado un ratillo parados. Ahí antes de iniciar el asalto final, pero bien. Sí, porque no sé... Es que no sé qué pasó. Pero han estado parados porque nosotros no teníamos personal suficiente para mover todo lo que había que mover. Además que hubo un momento que tuvimos que ir a por Charlie, tuvimos que ir a por Sierra. Estaba esto con el F-18 por ahí de patrulla. O sea, éramos pocos. O sea, realmente... Realmente éramos pocos. ¿Tú piensa que lo normal es que llevemos dos personas por helicóptero? A ver, puede ir uno. No pasa nada. Pero lo normal es ir dos. Porque si a uno se le cae el arma o tal, palma en 20. O siete. Bueno, y aparte que por protocolo deberíamos ir dos mínimo. O sea, tripulación completa siempre. Pero bueno, que no pasa nada. ¿Tú, Ká, tú? Dime. Dime tú. Es que acabo de llegar. ¿Qué pasó? Ok, ¿qué tal? Ah, muy bien, muy bien. ¿Madre? De puta madre. Tema rendimiento y eso... Tu madre, digo. Ah, joder. Pues bien, bien. Ahí está. Tirando. Se la han pasado menos tú y yo, ¿eh? Sí, sí. De puta madre. Pues esto es lechufa, se nos ha tenido que ir al poco de empezar. Pues me dice que estoy mareadísimo, tío. Le he pegado un mareo de la de Dios. Estaba con vértigo, sí, joder. Me te tengo que amar. Joder. A ver. Pues nada, bien. Por parte de Charly todo bien. Apareció Ryze de nuevo, lo cual fue una de las maravillas. Que de hecho tuvimos un problema con él en la semana. Que Flecha le iba a notificar de que tal vez le pasábamos a reserva y se lo ha tomado mal al inicio. Que le pillamos justo en medio de una maniobra y bueno. Me contó, hablé con él y es que estaba estresado, evidentemente. Oye, ¿de Airpotti que ha estado en el Tinesville he visto hoy? Sí, yo también he visto, sí. ¿Sabéis algo? ¿Hablaste con él? No. Digo que tal vez volvía pronto. Bien. O sea, lo que voy a hablar ahora con Flecha es que... A Ryze a partir del 22 de mayo y Airpotti, bueno, hasta el próximo aviso los tenemos con un pie dentro de la reserva. Es que cuando alguien entraré en Legión, pasan a hacer reserva. Bueno, lleva mucho tiempo sin venir. Ahí se lleva desde febrero la última misión que hicimos de... ¡Gracias! ¡Gracias!